Señor CapCut, ¿a usted le ha pagado CapCut por hacer tantos tutoriales de la aplicación? Y al ver si estás mechado con algún... Me tocaste... Mechado es peleado, por si acaso. Milo, CapCut o Premiere? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este... No es un tutorial específicamente como los tengo acostumbrados en mi canal de YouTube. Hemos improvisado, bueno, bien improvisado porque tenemos como 40 cámaras creo, pero... Justo un amigo mío ha venido desde Lima, Perú. Aquí les presento a Mauricio. Hola, hola. Un filmmaker talento en Perú. Vino de visita aquí a Barcelona y no podías aprovechar la oportunidad en hacer un formato distinto para el canal. Preguntar un poco del mundo de la creación de contenido porque Mauricio también es un creador muy, muy potente. Bueno, como les digo, que radica en Perú. Y entonces esto creo que podría ser una conversación amena para conocernos un poco más, para que muestre un poco de su trabajo, nos comente cuáles han sido estas adversidades que ha tenido que pasar en el camino del filmmaking. Porque evidentemente no es fácil y sobre todo hacerle esas preguntas incómodas que a todos les gustan. Ahí, ahí. Para ahí ponerlo tenso. Así que bienvenido, Mau, y gracias por... Yo te voy a poner tenso a ti. Bueno, de hecho, dicho ese paso, esto no es una entrevista. Esto es una conversación donde él también me va a hacer algunas preguntas. Y bueno, lo importante es que de esta conversación salgan cosas interesantes, ¿no? Así es, que ustedes aprendan con nuestros errores e experiencias. Así que vamos a ver. Dale, entonces, a ver, Mau, cuéntame un poquito para que la gente te conozca, ¿cómo empezaste tú en el camino de las redes sociales? Que de hecho aquí va a aparecer su Instagram en pantalla para que lo vayan a seguir. Chirre, chirre. Claro, y vean su trabajo, por supuesto. Pero, ¿cómo han sido tus inicios? ¿Cómo empezaste? Y sobre todo, ¿cómo te animaste a tener una marca personal en redes sociales? Bueno, yo vine trabajando como director audiovisual 13 años de mi vida. Haciendo producciones, hice proyecto tras proyecto. Y estos proyectos no llegaron a funcionar como tal, no llegaron a salir ante el público. Fueron ficciones. Ajá. Y en el tercero llego a ganar premios internacionales en Nueva York, en diferentes países. Y este tampoco llegó a salir todavía. Entonces, esto de aquí a mí me entró como en una depresión también de que, nada, tú das todo de ti en algo, años de tu vida, y finalmente no sale. Pero después de eso empecé a compartir lo que hacía desde niño. Yo a los 11 años hacía como videos de YouTube donde enseñaba Sony Vegas. Ah. Y ahí me acordé de ese tiempo y empecé a hacer lo que hacía en ese momento, pero estaba demostrando mi cara, grabándome, haciendo contenido con el fin de solamente compartir valor. Y empezó poco a poco a crecer la ola de todo esto de creación de contenido. Y eso me ha abierto puertas a diferentes cosas hasta llegar acá en España a hacer proyectos netamente por las redes sociales. Qué loco, ¿no? Porque justo antes de grabar todo esto hablábamos porque ambos tenemos, digamos, un recorrido similar. Ambos hacemos contenido bastante de enseñanza hacia el público. Y es como que, como todo este proyecto, que muchos piensan que a veces puede ser fácil y tal, este, ha marcado como que un camino que nos ha permitido vivir de lo que realmente nos apasiona, creo, ¿no? Sí. Escúchame, ¿y por qué crees que estos proyectos no funcionaron, los primeros? Ah, porque cuando a veces uno comienza un proyecto, tiene mucha pasión, muchas ganas de que algo salga, pero finalmente no te das cuenta que no tienes la experiencia y empiezas a soñar. Y está bien soñar, pero si no tienes como claro, como temas más básicos como contratos, dinero, lo que te va a costar, el tiempo, o sea, si no tienes todos esos temas claro, la cagas, como se dice en Perú. Y eso hace que finalmente no funcione, ¿no? Y esa es la otra cara. Te cuento una experiencia similar. Yo en el 2014 decido renunciar a mi trabajo para abrir una productora. Y los tres primeros meses ganamos muy buena plata, muy buena plata. Y no supimos administrarla, absolutamente nada. Y peor aún, no supimos administrar a los clientes. Y nos quedamos sin plata y nos quedamos sin clientes. Y no podíamos o no teníamos la capacidad de generar nuevos. Ahí yo también me empezaba a cuestionar, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿por qué o qué le falta a mi marca o qué le falta a mi trabajo para que la gente quiera trabajar conmigo? Y es ahí yo creo que tu síndrome del impostor se eleva al mil y donde empiezas a decir, no, yo no sé, bueno, para esto y tal. Y lo que decidí hacer en ese momento fue mi trabajo de oficina. Buscar tal cual, mandar CVs y decirle a la gente, oye, por favor, ¿quieres trabajar conmigo? O bueno, puedo trabajar contigo. Y así entré a una empresa y me quedé siete años ahí. O sea, que me gustaba el trabajo, pero siempre he tenido a estarme emprendedora. ¿Cómo ves a ese milo de ese tiempo que trabaja bajo un jefe y ahora actualmente? O sea, ¿cómo notas esa diferencia? Yo a veces extraño tener un jefe, a veces. Yo soy una persona muy estructurada en horarios. Por ejemplo, yo, por más de que este sea mi proyecto, o sea, mío de mí, yo empiezo a las nueve de la mañana, me siento en mi escritorio y apago mi monitor a las siete, siete y media, ocho. O sea, tal cual mi trabajo de oficina. La gran diferencia ahora es que yo lo estoy haciendo para mí y yo me organizo a qué darle prioridad, pero ¿en qué extraño un jefe? Porque a veces el jefe te daba una mirada distinta, como que una perspectiva totalmente ajena y aprendías. A mí me gusta aprender muchísimo y es por eso que también yo hago tutoriales, pero consumo muchos tutoriales o consumo muchas formaciones o cursos. Soy un loquito que compra cursos también. Comprarás mi curso, no me imagino. Que de hecho, ya hablaremos que acá el señor va a lanzar dentro de poco su formación, pero ya lo hablaremos luego. Todavía no te me adelantes tampoco. Pero bueno, te quería hacer una pregunta, Mauricio, y esto es algo que creo que le interesa mucho a la gente. En tu experiencia como filmmaking, muchos hablan de precios, de tarifas. ¿Cómo uno puede establecer su tarifa? ¿Es muy complicado para ti? Creo que cuando tienes claro qué es lo que has hecho en tu vida, o sea, cuál es su trayectoria, no solo qué equipos tienes, porque claro, uno con más plata de repente puede comprarse mejores equipos, sino cuál es su experiencia y también cómo esa experiencia se ve reflejada en tus redes sociales, en tu portafolio, y la gente te percibe diferente, puedes cobrar más. Claro. Mientras que te vuelvas más exclusivo, o sea, que la gente quiera trabajar contigo. Porque filmmakers, fotógrafos, editores, hay un montón. Porque quieren trabajar contigo, eso es lo que te va a hacer que puedas incrementar más sus precios. Escúchame, ¿es caro trabajar contigo? Dime la verdad. Bueno, mándeme un mensaje y le digo cuánto cae. Pero es que depende de qué tipo de trabajos, ¿no? Se pasa nervioso, se pasa nervioso. No quiere revelar sus precios. ¿Y tú? ¿Es caro trabajar contigo? ¿Lo vas a ver? No. Cien dólares te cobra por... Ahora quiero preguntarte a hablar de precios. Señor CapCut, ¿A usted le ha pagado CapCut por hacer tantos tutoriales de la aplicación? ¿Momento de tensión? No. O sea... No. O sea, a ver, les comento. Nunca lo he contado esto en redes, creo. De verdad, nunca lo he contado. CapCut me escribió en el 2021. No les voy a mentir que cuando yo empecé a crecer con redes sociales gracias a CapCut, porque era la aplicación que yo utilizaba para enseñar, yo les escribía a CapCut, ¿verdad? Porque eso de tocar puertas es real. O sea, cuando tú quieres trabajar con una marca que te gusta, o sea, tócale la puerta, ¿me entiendes? Entonces yo les escribía, les escribía, les escribía, nunca me hicieron caso. Entonces dije, ya está, ya algún día me verán, qué sé yo. ¿Y tú hacías ya tutoriales? Yo ya tenía una comunidad en TikTok, ya estaba en los 100.000 seguidores en TikTok. Era cuando recién iniciaba. Y no les mandaba a mis redes, pero nada. Pero en el 2021 ellos me escriben directamente y me dicen, hola, ¿qué tal? Somos de la empresa CapCut, te hemos visto tus videos y nos encantaría trabajar contigo. Y yo obviamente salte de la felicidad. De hecho, no era la primera marca con la que iba a trabajar, pero que sea la marca con la que yo, básicamente he hecho todo mi contenido, me encantó. El tema es que me pidieron algo medio extraño. O sea, ellos querían, en Latinoamérica no eran muy fuertes aún, todavía. Entonces ellos querían entrar al mercado Brasil. Y lo que me dijeron es que querían que yo haga videos en portugués para Brasil. Y yo evidentemente les dije, no sé hablar portugués. Y me dijeron, no importa, los traducimos. Querían hacer algo medio extraño. La cosa es que ellos me querían para mí como imagen en Brasil. Y yo, o sea, dije, ya, pero hacer un reto, pues no, algo interesante. ¿Vos te falas portugués? No falo, no falo nada. Está muy tú, está muy tú frío. Y al final, cuando estamos como que llegando a un acuerdo, que de hecho las tarifas tampoco es que paguen abismalmente, digamos, los, eso off the record, o sea, las aplicaciones de celulares que me han llamado para trabajar, pagan bien poquito. Bien poco. Bien poquito. Y te pagan por vistas todavía, pero bueno. Y ganan un montón, así que. Sí, y, pero bueno, el tema es de que justo cuando íbamos a llegar a un trato, me da COVID. Me dio COVID en Lima. Y me fui al hoyo, o sea, me dio bien fuerte. Escribí a todas las marcas a Biosi por Aver, con las que yo tenía trabajos pendientes. Y les dije, oye, por favor, tengo se informó. Todas entendieron. Todas me dijeron, ok, le ponemos pausa el proyecto. Pero la única que no me volvió a contestar el correo fue CapCut. Y eso me dolió mi heart. A su madre. Entonces, yo intenté volver a retomar la conversación, pero no tuve suerte y ya no volví a tomar contacto. Entonces, no, nunca me ha pagado, pero digamos, estuve a puertas de trabajar con esta mano. Y si no te ha pagado, ¿por qué tú crees que la gente debería usar CapCut en general? Porque por lo que tú tanto has recomendado. Yo también he hecho videos de ello, pero tú eres, o sea, la gente te conoce mucho por hacer tutoriales en CapCut. Sí, o sea, a mí CapCut me parecen de las aplicaciones más intuitivas que puede haber para aprender. Sobre todo eso. Y antes, no te hablo de 2024, sino antes era todo gratis. Y, o sea, a ti, a ti, a ti les gusta lo gratis. No me mienten tampoco. No me mienten. Entonces, al ser todo gratis, evidentemente posicionaba la aplicación como una de las mejores, porque sobre todo tiene herramientas que otros programas no tienen. O sea, hablando de máscaras, superposiciones, etc. Entonces, yo sí veía como una muy buena herramienta. Bueno, la sigo viendo como una muy buena herramienta CapCut y que le hace competencia a cualquier programa. Sobre todo CapCut de computadora con la evolución también. Yo creo que le pisa ahí los talones a programas como Adobe, Final Cut. Bueno, Da Vinci no trabajó mucho con Da Vinci, pero yo creo que hoy por hoy es una muy buena herramienta y que por más de que sea de paga, porque todo en la vida se paga ahora, sí deberían darle esa oportunidad o esa miradita. Milo, CapCut o Premier? Puta madre. Premier, cholo. ¿En serio? Te juro que me decías que ibas a decir CapCut. O sea, a ver, a ver. CapCut está muy bien. Es buena, es intuitiva, aprendes muy rápido y tal. Pero cuando quieras trabajar cosas desde cero para darle tu estilo, para que no tengas, o sea, digamos, CapCut te da todo servidito, por así decirlo. Transiciones y todo, pero son los mismos efectos que toda la gente utiliza. Entonces, si es que tú quieres hacer algo desde cero a tu propio estilo y meterle cosas como After, Photoshop, Illustrator y todo mezclado, pues ahí vas a tener un producto más único, que no todas las personas lo van a hacer o no todas las personas lo van a replicar. Entonces, digamos que ahí tienes todas las gemas completas. Pero, para cualquier persona que quiera iniciar, yo no lo mandaría a Premier de arranque. O sea, yo te diría, utiliza CapCut, aprende a montar. Aprende a editar y luego es como, yo digo, tú sabes tomar fotos con una cámara, por ejemplo, Panasonic, y te damos una Sony, vas a saber tomar fotos, solamente se trata de ubicar los botones. Lo mismo funciona en edición para mí. Tú aprendes los conceptos, la parte de criterio, las reglas de los cortes y todo eso, y vas a poder hacerlo. Y con eso, o sea, pero yo, o sea, no es un secreto para todos, todos mis tutoriales, todo lo que yo enseño, lo edito en Premier. En Premier. Todo. Entonces, ¿por qué? Porque se me hace mucho más rápido, más fácil, los comandos, es una herramienta mucho más amigable para editar profesionalmente. Pero, de hecho, yo enseño a usar CapCut porque me parecen mucho más útiles para personas que recién empiezan. ¿Qué es lo que crees que te hace un buen editor? Yo creo que lo principal, más allá de que sepas utilizar o Da Vinci o CapCut o Premier, el criterio y el gusto visual que tengas por las cosas no te lo va a dar nadie. O sea, eso tú lo aprendes leyendo o viendo películas o viendo series, viendo exposiciones y todo eso lo vas alimentando. Y, porque, o sea, cortar, 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 lo puede hacer cualquier persona. Eso es lo que quiero. Pero que sigas el ritmo, que entiendas que el ritmo no necesariamente necesita de música, eso es lo que te hace como que un editor. Entonces, aprender a montar y todas esas cosas es... ¿Sabes qué? A mí me ha pasado eso exactamente con... Yo trabajo con varios editores para los proyectos que estoy. Y estos editores, la mayoría han aprendido el programa bien de After Effects, saben hacer... Son unos cracks en muchos temas de edición dinámica. Pero sí veo que cuesta mucho a editores de hoy en día que aprenden los programas y todo, que como no tienen ese lado de previamente haber sido montajistas o filmmakers en general, que no llegan a hacer o a transmitir como debería hacerse. Claro. Que viene por un tema de... O sea, finalmente uno se engancha, sí, los efectos te ayudan. Pero si no tienes un buen ritmo en la edición, o sea, no conectas. Y si no conectas, la gente no le gusta tu producto. De hecho, yo cuando hago formaciones, yo prefiero que mis alumnos empiecen a hacer cambios sin el uso digital. Porque yo creo que ahí es donde tú agarras el criterio de verdad. O sea, sin apoyarte de nada, poner pa, 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 tus cortes. Y a veces menos es más. O sea, no tienes que abusar de tanta cosa. Hay muchos reels muy, muy, muy pros que no tienen ni un recurso digital. O sea, todo es corte seco. Pac, 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 pac. Colocando las escenas, inclusive en silencio, simplemente jugando con los audios ambientales. Entonces, yo creo que es mucho de criterio. Mucho de criterio saber dónde aplicar las herramientas correctas. Y pum, le das en el clavo. Y como te dices, conectar. Conectar mucho con las personas. Mau, una pregunta. Así, quiero honestidad. Uy, uy. ¿Ok? ¿Es muy difícil que alguien te contrate? O sea, es decir, cuando alguien te escribe por Instagram, ¿es muy difícil que tú aceptes a esa persona como cliente? No es muy difícil, pero sí tiene que ser alguien que realmente tome las cosas seriamente. Y que, o sea, mi tiempo últimamente está bastante limitado. Entonces, sí quiero clientes que sean comprometidos en realmente como trabajar y dejarse guiar. Pero no es... No, me pueden escribir a mi Instagram y ahí yo voy a estar contestando. No, no, eso no... El problema es realmente si es un cliente comprometido. ¿Y cuál es su siguiente paso de aquí? O sea, yo creo que has logrado un gran objetivo. No tienes una posición, una marca personal muy bien posicionada. ¿Pero qué es lo que sigue? Bueno, ahorita he trabajado full con clientes y ahora lo que sigue para mí es enseñar lo que sé. Hay muchas cosas que he aprendido en todo este tiempo, previamente también. Y es eso, enseñar para que hayan más personas que logren los mismos objetivos que yo en algún momento tenía y que he venido logrando. ¿Y vas a enseñarlo gratis? No, no es gratis. Porque creo que en gratis están mis redes sociales para todos. ¿Cuesta por qué? Porque finalmente va a ser un trabajo de uno a uno, ¿no? Con las personas y haciendo que ellos aprendan de verdad. Y eso es... Tengo que ver sus problemas, tengo que ver qué les está pasando a cada uno de ellos y enfocarme en eso. Y eso es un tiempo, ¿no? O sea, y esto me ha pasado a mí, pero ¿tienes miedo de que, por ejemplo, o sea, cada uno cuando lanza una formación y es un proyecto de enseñanza que evidentemente va a costar, va a tener una monetización interesante, ¿tienes miedo de que la gente cambie la percepción que tiene sobre ti? Porque, o sea, mal que bien, las personas se acostumbran a que la enseñanza que les des, pues evidentemente sea gratis. Pero ahora que vas por un camino donde ya vas a ponerle corazón y alma a todo tu proyecto y que les digas, por ejemplo, me va a costar, no sé, ejemplo, 100 dólares, te digan, ah, no, yo antes te seguía porque eras gratis, has cambiado. Regresamos al tema de valorar, valorar el tiempo. Así como yo valoro el tiempo de ellos cada vez que me escriben un mensaje y les respondo y les doy algún consejo, de la misma manera es que pido que la gente que ve mi contenido y que finalmente va a comprar es valorar también el trabajo que va a estar detrás de. Porque eso al final les va a repercutir muchísimo en que su carrera crezca mucho más rápido porque no van a tener toda esta guianza que yo no tenía, que no te la enseñan en una universidad. Entonces eso, es valorar. Camilo, ¿cómo alguien puede llegar a tener una marca en redes sociales y que la gente lo admire así como a ti? Bueno, no sé si la gente me admire tampoco, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo he comenzado después de Milo y he visto tu trabajo y para mí ha sido una inspiración total y increíble por sí que estamos acá conversando. Es muy top. Yo creo que hay mucha gente que también se siente así. Ah, bueno, gracias. Pero, o sea, una cosa, hay que ser decididos en esta vida. Por ejemplo, yo cuando decidí entrar a las redes sociales lo hice en pandemia. No tenía nada más que hacer porque, digamos, vivíamos encerrados. Apagamos las computadoras a las 6, ¿no? Cuando terminamos de trabajar. Pero yo vi una gran necesidad en la gente. O sea, que no sabían cómo promocionar su producto o servicio porque en la pandemia todos se volvieron emprendedores. Entonces, ahí yo creo que nació todo. O sea, yo tengo alma de docente desde siempre. O sea, yo hice mi máster para hacerme docente en Perú. Y de alguna u otra manera dije, creo que puedo contribuir con las personas. Y ahí fue donde nació el propósito, ¿no? De democratizar un poco la información. Y yo creo que cuando tú inicias en redes sociales necesitas un objetivo igual propósito. Porque eso es lo que te va a guiar hacia lo que realmente quieres hacer. O sea, una vez que tú digas, ok, la gente ya empieza a comulgar un poco con lo que tú dices y tal, ya estás llegando cada vez más cerca a ese objetivo propósito. Y en el camino se te van a abrir más oportunidades, ¿no? Justo lo que te comentaba en el almuerzo. Yo tenía trabajos fijos, seguros, de oficina. Que mal no pagaban para ser un sector audiovisual. Que creo que ambos sabemos que una empresa te paga relativamente poco siendo audiovisual. Que ganas mucho más siendo... Y hacen muchas labores. Que seas diseñador. Hasta diseñador, community, masajista, todo eres. Y te pagan poco. Entonces, yo tenía felizmente un trabajo que me pagaba algo para estar bien, tranquilo, sonreír. Pero yo siempre he tenido que estarme emprendedora. O sea, siempre yo sabía que quería trabajar por mi cuenta. Mis propios proyectos que me permitan viajar, conocer gente, grabar. Digamos, para mí me parece increíble estar grabando bajo la lluvia en Barcelona. Y entonces, bastó que me la crea. Aunque no te voy a mentir, siempre he tenido momentos de bajón. Y esos momentos de bajón, ¿cuál ha sido el momento más fuerte en tu carrera audiovisual? ¿O de contenido que... O en el momento que dijiste, quiero dejar todo... Hay algo cierto que me está pasando y me está pasando ahora. No es un momento de bajón, pero es un momento de saturación. Yo realmente agarro mi celular y ya me da hasta a veces cólera. Porque agarro mi celular y me pongo a ver Reels, por ejemplo, y yo siento que mi cerebro empieza a trabajar. Porque es como que una máquina de hacer ideas, ideas, ideas. Y voy, ah, esto puede ser... Ya me lo agendo para el lunes, ya para el martes, para el miércoles. Y la verdad, o sea, ya estoy dejando de disfrutarlo. Entonces, ¿qué cosas he hecho para ver esto? Bueno, primero hablar con mi psicóloga cabecera, que es mi esposa. Y decirle... Amor, te amo. Se lo comenté y inclusive he llegado a tomar como que posturas de agarrar mi celular prácticamente de 9 a 7, como si fuera mi trabajo. Y a las 7, chao, chao, no molestar. Y o me pongo a ver una serie, o me pongo a conversar con Yanni, me pongo a leer un libro, salimos, hacemos algo. Porque de verdad, este es mi trabajo y no quiero aburrirme. O sea, de verdad, quiero seguir disfrutándolo. Y es un trabajo bien bonito. Pero, o sea, lamentablemente, digamos que yo antes ni siquiera tenía el correo de mi empresa en mi celular para no recibir correos. Ahora todas las notificaciones y todas esas cosas llegan directamente a mi coso que lo llevan de bolsillo todos los días. Entonces, hay que ponerle un chepe y una pausa y saber cuándo decir, ok, hasta aquí trabajo, ahora toca disfrutar. Y no sé si te ha pasado, pero yo sí he necesitado y necesito esas dosis de detox tecnológico. ¿Tú lo has sentido? Sí, creo que justamente por eso también estoy con todo este tema de viajar por diferentes lados, porque en un punto yo soy, todo el rato me estoy cambiando, no puedo mantenerme como de una sola forma. Siempre me estoy cambiando de gorro, de fondo, o sea, siempre estoy, y ahora de país, porque no se me aburro rápido. Entonces, en las redes también, si ves mi fit, o sea, vas a ver como diferentes cosas, porque soy así, es como, me gusta siempre estar innovando, con la misma esencia de quien soy, pero estar así, innovando. ¿Y tú cómo te sientes cuando ves a otros creadores trabajando con otras marcas y con marcas que a ti te gustaría trabajar? Yo siento que cada uno tiene su momento y que no, o sea, no te tienes que comparar con otros, sino compárate con tu proceso. Yo antes también, cuando comenzaba, decía, pucha que no, o sea, ella tiene un montón de seguidores, trabaja con tales marcas, y eso lo único que te hace es retrasar. Realmente es tú, ¿con qué estás? Si yo me comparo con el Mauricio de cuando recién comenzó en redes sociales, hay un gran avance. Entonces, es eso, no te fijes en lo demás. Fíjate a nivel de inspiración, sí, pero no a nivel de como envidia o algo así. Y otra cosa que es importante también es, siempre, no se trata de que mires a otros creadores y lo hagas tal cual, sino que mantengas tu esencia, ¿no? Tu personalidad. La gente engancha conmigo, no solamente por el recurso que le haya dado por el tutorial, sino porque se han reído conmigo, le han pasado bien, engancha con mis historias. Es eso, no tu personalidad. Es algo justo, y eso fue una conversación de ayer que tuve con Yannick, es como que a veces yo veo que a otros creadores los auspician a marcas que a mí ya me han auspiciado, y es como que, o sea, me da un sentimiento de alegría, o sea, es como que, o sea, yo no tengo por qué sentirme mal si es que, por ejemplo, DJI decide trabajar contigo y ya no conmigo, porque digamos que el sector está creciendo y así como tienes oportunidades tú, en algún momento las demás personas van a tener esa oportunidad, en su momento, como dices, ¿no? Entonces, y eso creo que no todos lo piensan, Alucina, porque yo siento que en el mundo de las redes todo el mundo muestra mucha felicidad y todo lo que hay, pero dentro también hay corazoncitos medios que están buscando la sin razón a veces. Sí, sí, y da pena que se enfoquen en eso, ¿no? Hay que enfocarse, no todo es positivo, pero sí, enfócate en mejorar tú, siempre mejorar, ¿no? Estar en constante cambio. ¿Y algo no estás mechado con algún...? Me tocarte... Mechado es peleado, por si acaso. ¿Algo no estás peleado? Yo no, él creo que se peleó conmigo, sí. ¿Luevas a decir su nombre? Sí, no, yo sé quién es, pues no lo voy a decir. ¿Por qué? Porque yo hice un video que hablaba justamente de lo que te pregunté hace un rato, de Capcom vs. Premiere, y no explico más en el video, simplemente digo que Premiere. Y en la descripción sí pongo sobre por qué pienso eso y que es un poco lo que tú decías ahora. Y eso, él se lo agarró, pero como tremendamente mal, como si yo lo hubiera agarrado y hubiera ido contra él. Y me escribió todo un comentario que había ido contra un programa que él vende sus cursos, entonces la gente como le va a comprar sus cursos de Capcom y ahora yo decir eso se iba a ir en contra de su trabajo. Y entonces se lo tomó súper personal, ya es un tema de él realmente, pero es que tienes que tener el discernimiento y evaluar que lo que estoy diciendo, o sea, lo digo por una razón y no con el fin de dañar a nadie, simplemente ser honesto. Claro, claro, claro. Al final eso es lo que valora la gente. Qué loco. ¿Y tú? Yo, no, nunca me he peleado, o sea, a mí me ha caído harto hate, sobre todo en mis inicios, cuando la gente decía, tú qué vas a ser un editor profesional si usas Capcom. O sea, y eso era repetido, ¿ah? Mucha, mucha persona. Bueno, aparte que la gente no tiene por qué conocer mi detrás, o sea, lo que he estudiado, lo que he hecho y todo eso. O sea, y nunca me daba el trabajo de hacerlo, pero sí contestaba. Antes no contestaba comentarios así, pero luego yo empecé a hacerlo. Y yo empecé a hacerlo y, o sea, es que, o sea, para qué ocultarme tanto, o sea, si, o sea, ya, si la gente, ya me puse públicamente haciendo estos videos, también que vea las clases de comentarios que también puedo mandar. Obviamente nunca falto al respeto, pero sí, ahí le doy su chiquita también, o sea, cuando hablan de tonterías. ¿Qué le dirías tú al Milo de hace años que, no sé, no le estaba yendo tan bien en algún punto de su vida? Uf, yo, de hecho, yo casi que abandono el audiovisual. Maña. O sea, eso fue, no me acuerdo en qué año, pero yo, te decía, debí estudiar otra carrera, debí estudiar marketing, que me gusta mucho. Este, de hecho, yo era DJ, weón, también, entonces, y me iba bien como DJ, y decía, me voy a dedicar a la música, nada más. Saca unos pasos prohibidos en un video que hicimos. Sí, sí. Veanlo, y yo me enamoré de la carrera, por lo que te decía, ¿no? Que yo veía que en el rubro audiovisual como que iban pagando poco, no había tantas oportunidades y todo eso. Y lo que le diría a ese Emilio era como que, o sea, decirle y empoderarlo nuevamente de que eres un hombre emprendedor. Porque todo lo que estás haciendo ahorita es para tener la experiencia para cuando desarrolles algo propio. ¿En qué punto hay que, como, cambias ese chip de ya empezar a tomar acción? Mira, a mí me tomó mucho porque yo tenía un trabajo muy bien pagado y tenía mi proyecto personal, que es Milo Content. Entonces, yo dije, y eso se lo comentaba con mis papás, este, voy a renunciar a un sueldo, no tengo por qué decirlo, son 7 mil lucas, este, por un proyecto que me puede generar lo mismo, más o menos, ¿no? Porque eso es... Y la inseguridad, ¿no? Claro, eso lo chambeas tú. Y, por ejemplo, si nos vamos a números de YouTube, tú todos los días ves cuánto generas en YouTube, día tras día. Y cuando tú ves que la flecha cae, dices, no puede ser, y entonces como que tu corazón empieza así, ¿de qué voy a vivir a fin de mes? Entonces, ahí tuve que meterle huevos. O sea, huevos y decir, confiar en mí, confiar en el potencial, confiar en lo que sé hacer, confiar en la gente que me acompaña. Y apostar, apostar por un proyecto que nació en cuatro paredes y que hoy realmente no necesito ni una sola pared para poder hacerlo, como es este momento, ¿no? O sea, estar conversando aquí y saber que se puede hacer contenido donde tú quieras y que realmente sea algo que te guste hacer. Entonces, decidí apostar, decidí apostar y felizmente no me equivoqué en la apuesta. Hoy por hoy este proyecto me ha hecho vivir las cosas más alucinantes del mundo, la verdad. Trabajo en donde sea, donde me llamen y me permite disfrutar. ¿Tú crees que la gente que hoy en día nos ve, y me han hablado muchas veces, pidiéndome un consejo sobre esto, ¿creen que es tan tarde para comenzar? No, o sea, tarde estuvieran si estuvieran muertos, pero, o sea, en mi formación, porque yo también tengo mi formación, Mauricio no es el único. En mi formación ha habido gente que ha entrado de 60 años, loco, 60, 65, dos personas. Y tú ves un antes y un después de esas personas, o sea, lo importante son estas ganas por querer seguir aprendiendo y, sobre todo, lanzarte a la piscina. Y no logra, o sea, hay muchas personas que siempre me han dicho, no, es que no tengo mis videos, no son tan bonitos, o mis videos no están tan bonitos. No tengo la cámara, no tengo el esto. Y entonces es como que, lánzate a la piscina, o sea, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que no lo publiques y esas 200, 300 personas que usualmente ven tus videos no lo vean. Pero qué tal si esas 200, 300 se convierten en 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, 10.000. Entonces tú ya empiezas a, de verdad, ver algo totalmente distinto en esto, ¿no? Entonces, es empezar, hay... Y ser constante, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, esto no es simplemente hago un videíto acá y después de dos meses hago otro y después de cinco hago otro. O sea, así no vas a lograr nada. Tampoco es que si te mates haciendo un video todos los días, que si es que puedes hacerlo, bacán. Pero no se trata que sea una tortura para ti, es hacerlo cuando puedas hacerlo, pero tomándote en serio. O sea, muchas veces, y creo que esto pasa muy común, tienes doble trabajo, ¿no? Tu trabajo convencional y tu trabajo como creador. Y está bien, pero manteniendo como que un orden, siendo constante, siendo disciplinado, en verdad se puede lograr cosas interesantes. Hoy en redes sociales, mucha gente que tiene muchos seguidores, pero no sabe también cómo generar dinero con ello. O sea, ¿tú cuál es la diferencia entre un celebrity y una persona que tiene marca personal? Los dos tienen seguidores, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que la marca personal te especializa mucho sobre un nicho en específico. Por ejemplo, a mí no me van a venir a decir, vente al spa, te invitamos a la inauguración de tal cosa y tómate fotos y tal. Pero a mí lo que sí vienen son marcas, sobre todo chinas, que me dicen, hoy tengo este producto y quiero que lo promociones tú. Uf, porque tú sabes de esto, hablas de esto y tal. Y es un nicho en específico. Entonces, de esta manera, tus tarifas, digamos, pueden ir como que fluctuando entre, entre, pucha, no sé, imagínate que cobres 300, 400 dólares por un video, que puedes llegar hasta 1000, 2000, según lo que tú quieras. Entonces, este, y de esta manera, ya te vas especializando y las marcas te van reconociendo entre el sector, ¿no? O sea, lo más importante de la marca personal, y es algo que tú sabes, creo, más que yo, porque lo practicas muchísimo más y lo enseñas, sobre todo. Este, es eso, ¿no? Que la gente te identifique con un tema, que te vean como especialista o experto y que, según eso, tu voz, tu palabra, cobre valor. Y, por ende, tus tarifas, pues, van a ir increchando. Claro, hay una responsabilidad ahí detrás, ¿no? Por eso también nos es, o sea, nosotros, cuando nos llegan marcas, hay que primero siempre evaluar si realmente son confiables. Tal cual. Todo bueno porque tienes una comunidad que cree en tu palabra. Oye, ¿te has peleado con alguna marca, todo esto? ¿Peleado con alguna marca? ¿O has quedado mal o ellos han quedado mal contigo? No, creo que todavía no, espero que no pase. Sí, no. ¿Tú? Yo no sé si me he peleado, pero lo que pasa es que yo tengo una cláusula, o sea, para mí es válida. Cada vez que una marca me dice algo, yo les digo, ok, mándame el producto. ¿Cuánto? No sé, una luz. Manda el producto, la voy a testear primero. Si me gusta y cumple con todo lo que tú dices, ok, lo voy a decir. Pero, si es que hay algo que no me gusta, también lo voy a decir, porque todos mis reviews son honestos, o sea, todos. O sea, pero tampoco es que yo busque lo malo de una marca para hacerle palo en mis videos, ¿no? O sea, lo que yo busco es, estos son los pro y he encontrado los contra. Entonces, en una, no voy a decir la marca tampoco, pero... Dí, la, dí. Me mandaron un producto que estaba defectuoso, o sea, la ganancia era medio extraña. Es un producto de audio. Y era medio extraña, hacía mucho ruido. Y bueno, hice mi video, dije las cosas buenas y las cosas malas. Dije, algo que no me ha gustado es que esta ganancia, ta, ta, ta. Y la marca me comenta por YouTube. Me dice, mira, por si acaso los productos que les enviamos son los primeros que salen, digamos, y que están como que, o sea, los que, no sé, los primeros de fábrica y los que pueden tener errores. Entonces yo le digo, entonces, ¿para qué me lo mandas? O sea, si es que quieres que haga un video, entonces, por YouTube también le comento. Entonces, ¿para qué me lo mandas? Le digo, es irresponsabilidad tuya y sobre todo me parece poco serio tu marca que nos mandes productos porque yo también puedo ser un comprador final que realmente está en testeo. Mándame, o cuando te sientas seguro de tu producto, mándamelo por primera, o sea, mándamelo de nuevo, una cosa así. Entonces, este, me pareció loquísimo la reacción de esta marca, pero ahí quedó. Pero de ahí no me volvieron a mandar nunca nada más. ¿Por qué será? Pero, es parte de la experiencia, pero de ahí con todas las demás marcas, en verdad, me llevo bien. Intento cerrar contratos a largo plazo. Y bueno, y esto me lleva otra pregunta. ¿Es caro trabajar contigo con las marcas? Pero con las marcas, ahora con las marcas. Sí, en este momento, yo no te voy a mentir, sí. ¿Por qué? Aguanta, pero ¿qué es caro? No digas montos, si no quieres, pero ¿qué es caro? ¿O por qué dices que es caro? ¿Por qué es caro? Porque, bueno, montos va desde $1,200 dólares para arriba. Sí, es caro. ¿Por qué? Porque no quiero tampoco abusar de todo el rato estar mostrando miles de marcas. Aguanta, pero eso por un reel. Y quiero concentrarme que mi contenido sea bueno, digamos, no netamente en ads. Porque yo ya genero dinero bien por el tema de clientes. Seguramente ahora con el tema de formación también se va a generar dinero. No quiero que sea netamente por las marcas o más que realmente, uno, sea muy bueno y dos, valga la pena, ¿no? Claro. Entonces, eso, eso principalmente. Perfect. Saquen la cuenta, me saca tu calculadora. Imagínate cuánto se puede generar con dos campañitas nomás. Sí. Y eso no te lo imaginas antes, ¿no? Cuando empiezas a ganar, o sea, cuando ganabas en soles y estabas con las justas. Pero no, al final sí tienes que cubrir un montón de tus gastos. O sea, la cámara que tengo es muy cara y eso ha costado un montón de esfuerzo, dinero, plata. Entonces, no es solo la cámara y como dije antes, no es la experiencia. Entonces, todo eso cuesta. Entonces, por eso también hay un costo, ¿no? Y a ver, y para ir cerrando, una serie de preguntas rápidas de respuestas ágiles. A ver. Fast and Furious. ¿Tú qué opinas? ¿La inteligencia artificial va a reemplazar a los filmmakers, editores y demás? Yo creo que eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es una herramienta. Te va a ayudar a crear todo más rápido. Sí. Pero finalmente ese toque artístico o cinematográfico o creativo, único, no te lo va a dar la inteligencia artificial. Te lo va a dar tu propio ojo humano. Espero que algún día no me contradiga. Milo, tú usas Capcom, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasaría si en algún punto llega Adobe o llega Final Cut y te ofrece, deja de promocionar CapCut y a partir de ahora solamente esta herramienta? ¿Aceptas o no aceptas y es por una buena cantidad de plata? Ay, qué difícil. No puedo volver a promocionar CapCut. Vamos. Sí. Sí, yo creo que sí. Ya se vendió este hombre. ¿Por qué? A ver. Lo que pasa es que yo creo que si la gente ya aprendió a usar CapCut, puede elevar su nivel. Pero el tema va a ser que tendría que encontrar la manera de conectar de la misma forma que ya lo hacía con CapCut, solamente que con un nuevo programa. Las ventajas que la gente ha visto es que es muy intuitivo, entonces tendría que descubrir la manera de ver cómo Premiere se puede volver igual de programa de amigable que CapCut. No es que me venda, solamente estoy pensando a futuro. ¿Tú crees que un creador de contenido europeo tiene las mismas oportunidades que un creador de contenido latinoamericano? Definitivamente las regiones importan de dónde vienes, dónde naces, pero creo que más importa la actitud y las ganas que le eches para ello. Quizás te cueste un poco más si es que no tienes economía. Tampoco es que los españoles, europeos, todos nazcan en cuna de oro, hay muchos que también no tienen mucho dinero. Pero creo que principalmente es cuánto te la busques tú, ¿no? Y el público que te dirijas. Porque hay mucha gente en Latinoamérica que le encantaría, por ejemplo, un público que se identifique. Entonces, creo que es eso. Milo Bazán, ¿por qué decidiste empezar a crear contenido en las redes sociales? Yo no sabía a dónde me llevaría este proyecto, la verdad. Empezó todo como un juego y cuando tuve mi primer video viral, que, bueno, viral te hablo de 10.000 vistas, no era mucho, pero para mí era un montónonón. Dije que esto podría ser algo que me libere mucho de la mente y que pueda conectar con muchas más personas que no conozco. Nunca me puse a pensar en cuánto se iba a poder monetizar todo el proyecto, en qué podía trabajar con marcas y todo eso, porque yo veía la figura de influencer como que algo muy lejano, sobre todo porque veía que básicamente era más de la AIFTA, la cosa es así. Sí, pero cuando de la nada toda la gente empezó a recibir muy bien mi contenido y empezamos a interactuar mucho con él, encontré que realmente había una necesidad en las personas. Y si es que de alguna manera yo podía ayudar a que esta necesidad se vaya resolviendo de a pocos, pues me ha motivado un montón. Así que decidí tomarlo como uno de los proyectos más ambiciosos de todos y sin querer se ha convertido en mi sustento de vida hoy por hoy y es algo a lo que me dedico y me encanta, la verdad. Y lo lograste. Y se logró, y se logró. Aunque aún faltan cositas todavía. No. Mauricio, tú estás próximo a lanzar una formación. ¿Qué opinas de los gurús que lanzan cursos? Yo lo que opino es que son muchos los que lanzan cursos porque quieren generar miles de dólares vendiendo algo. Lo difícil es lanzar un curso, que no está mal lanzar un curso. El problema es si realmente tu curso les ha servido a esas personas para poder mejorar. Los casos de éxito. Exacto. Yo quise por eso esperarme todo este tiempo, más de un año, creando contenido para mí y para los clientes para que recién saquen mi formación. Porque he podido evaluarme a mí, he podido evaluar cómo funcionan las redes con las marcas de mis clientes para poder eso enseñar. Entonces, lo importante no es, o sea, si lanzas curso o no, está genial eso, pero tienes que saber que va a funcionar. Que le va a cambiar la vida o algo a alguien van a aprender realmente. Entonces, eso. O sea, en tu próximo lanzamiento, ¿qué es lo que podemos encontrar así como para que toda mi gente aquí, los chimuelos, los pollos creativos, se enteren? Saludos a los pollitos. A ver, principalmente va a ser... Perdón, esta no es una promoción pagada por Mauricio, pero si quiere puede ser... Puede ser, puede ser. A ver, principalmente va a ser... Voy a hablar sobre la marca personal. Lo importante que se... Es para hoy en día trabajar tu marca, cómo posicionarla, cómo conectas con tu audiencia, cómo tienes una buena mentalidad para ello, y cómo poder monetizarla, inclusive ayudar a otros a que también puedan crear su marca personal. Que es todo lo que yo vengo pasando. Entonces, de eso va a tratar un poquito. De hecho, voy a hacer un evento gratuito el día 3, que voy a estar hablando un poco más de esto. 3 de octubre. 3 de octubre. Donde voy a hablar un poco más de esto, y finalmente ahí voy a recién abrir toda mi información para que toda la gente que realmente esté interesada pueda entrar, pero eso sí, quiero también tener como cupos limitados para poder dedicarme uno a uno con ellos. Es que es necesario eso, ¿no? Porque a veces muchas personas creen que una persona lanza, como tú le dijiste, por toda la cantidad de dinero que puede ingresar, pero, o sea, para una persona sería fácil abrimos 100.000 vacantes, claro. Y ya todo me entra, 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 pero en realidad, ¿cuál es? O sea, ¿tú qué le vas a dar a esas 100.000 personas? ¿Me entiendes? En cambio, cuando es algo mucho más cercano, en realidad, no estás pensando tanto en los chivilines, sino en lo que realmente puedes lograr con esas personas. Y yo creo que, creo que tú y yo coincidimos en que dejar esa huella o ese legado es mucho más importante en esta clase de proyectos. Totalmente. Es que les funcione y les cambie la vida así como lo he hecho conmigo, ¿no? De nada me serviría tener a miles y que en una siguiente formación nadie confíe en mí. Tal cual. Necesito que realmente ellos sean mi próximo caso de éxito. Perfect. Yo creo que Mauricio y hemos abarcado muchas cosas. De hecho, no sé si quieres dejarles un mensaje final a toda la gente. A ver, yo les diría, voy a irle a esta cámara. Para que no me enfoque a mí. Yo diría que que trabajen, trabajen mucho en su propio ser y esto los va a llevar a que luego, cuando abran su marca personal, la gente conecte con ustedes. Sé que es difícil de repente hoy en día entender ello, lo que significa trabajar en tu ser, pero es importantísimo para que a la hora de hablar con tu audiencia te vean honesto, te vean quién eres y vean tu lado negativo, tu lado positivo y eso es la base de todo. Tú puedes ser un buen editor, un buen filmmaker y aprender muchas habilidades, pero lo primero es que seas honesto con lo que te gusta, con tus pasiones, tus virtudes, tus defectos y eso es la base de tu marca personal. Mago, qué chévere, la verdad. Y una pregunta, ¿cómo la gente que nos está viendo ahorita puede acceder a tu lanzamiento, o sea, a tu curso? Bueno, lo único que tiene que hacer es mandarme la palabra evento a mis mensajes en DM y ahí yo les voy a mandar un link para que ellos puedan entrar a un grupo de WhatsApp donde ahí la gente va a poder ver el video completo y el directo que voy a estar haciendo hablando sobre esto. Bravazo. Pues bueno, la verdad, Mago, te felicito por todo lo que estás haciendo, por todo lo que has logrado hasta ahora, soy un fiel consumidor de todo tu contenido en redes sociales, una persona que admiro mucho porque la calidad de tu trabajo es excesivamente buena. Yo creo que eres uno de esos casos que la determinación y la constancia ha hecho posible que un proyecto tan grande siga creciendo y estoy excesivamente seguro que este lanzamiento va a ser todo un éxito, la verdad. Así que, muchísimas gracias por darte el espacio, el tiempo, por viajar exclusivamente a Barcelona para esta entrevista. Suena. Porque fue así, ¿no? Este, digo la verdad. Bueno, por darte el tiempo de compartir, conversar entre patas y abrir un poco más la mente de la gente, las posibilidades que pueden haber en la creación de contenido, que es algo serio, que hay que tomarlo como lo que es, un trabajo y que sobre todo se puede disfrutar mucho en el proceso. Sí, no, hermano, yo estoy muy feliz de conocerte ya en persona, habíamos colaborado entre juntos, pero otra cosa ya es conocer a quién está detrás de, y nada, yo a este crack lo admiro desde antes de empezar a crear contenido, he visto cuán constante ha sido todo el valor que le has ofrecido y estoy seguro. El otro día justo un seguidor mío me escribió y me dijo, si ves a Milo, mándale un saludo, porque él me ha enseñado muchísimo a cómo empezar a crear contenido con herramientas fáciles como en Capwood y eso hay mucha gente que te sigue y que no sé si tú lo ves pero está muy, muy agradecida contigo, entonces continúa, continúa haciéndolo y lo haremos, continúa con el pollo, con todo lo que te hace tú y nada, gracias y me ha encantado conocerte. Salve bro, un abrazo y éxitos, así que ya nos vemos en la próxima, confesas que hay otra, un abrazo en otro país seguramente.